Bien, nos encontramos aquí con un joven talento, quien es Bintrot, ¿cómo se llama este tipo de arte que tú realizas? Caricaturas. Caricaturas. Sí, es tomar las facciones de las personas y sacar lo más divertido, especial. Ok, perfecto. ¿Y qué tiempo tú tienes ya en este arte? Dibujando tengo ya aproximadamente 10 años, porque desde pequeño lo tomé como hobby y después lo tomé más en serio y así. Wow. Y para ti, ¿qué tú consideras cuál ha sido como tu mayor reto? ¿Tu mayor reto? Yo creo que eso sería igual para todos, sería como sobrevivir de eso. ¿Sobrevivir? Sí. ¿Sientes que es un arte que poco se aprecia o...? Es difícil en Latinoamérica especialmente. Sí, que se aprecia. ¿Qué ustedes normalmente hacen? O sea, ¿ustedes siguen un patrón, ejemplo, alguna otra persona que haga este tipo de caricatura y eso? ¿Tú te refieres si conozco a otros artistas? Sí. O sea, ¿qué tú haces para tu autoalimentar? ¿Tú...? Ah, bueno. Sigo a otras personas, mayormente de otros países, no conozco muchos de acá. Pero sí, tengo unos cuantos artistas en una lista de cuando necesito inspiración. Ok. Bueno, miren, ahora mismo él está haciendo una caricatura mía y de mi esposo. A ver, ¿qué tal...? ¿Qué tal queda? ¿Tú nombre es...? Yendry, pero todos me dicen Yey, es más sencillo. Yey. ¿Y tú eres de dónde, Yey? Sí. Soy de Constanza. Pero me mudé acá hace un año, así que... Ah, te mudaste a San Domingo hace un año. Sí. Ok, perfecto. Y aproximadamente, cuando tú vienes aquí a la zona colonial, aproximadamente, ¿cuántas caricaturas tú puedes realizar? Solo he venido dos fines de semana, pero creo que alrededor de 14, 15. ¡Wow! Eso... Bueno, yo que no sé tanto, para mí sería mucho. No te... O sea, no llega un momento que es cansoso para ti. Sí, bueno, ya al final es un poco... ya estás algo cansado y eso. Pero igual, cada rostro es un reto, así que como que eso te mantiene motivado. Ok. ¿Tú lo haces como modo de reto? Sí, bueno, cada cosa trato de proponérmelo como un nuevo reto. Si un nuevo rostro, que no sé, tiene facciones que yo no he visto antes o no he dibujado, trato de captarla en el dibujo y hacerlo que sea un tipo de desafío. Ok, perfecto. ¿Y cuál es tu objetivo? O sea, tus metas en cuanto a arte de caricatura, ¿qué te gustaría? No sé, viajar a otros países, dibujar, llegar a otros escenarios, no sé, quizá a la televisión. ¿Qué te gustaría tú? Yo creo que mi sueño siempre ha sido aprender el arte en sus distintas ramas. No solo caricatura, esto es como algo de ingreso y de socializar con la gente y trabajar en eso de que soy algo tímido. Pero me gusta mucho más la pintura surrealista, hiperrealista y no sé, quizá alguna vez actuación y ese tipo de cosas. Wow. Me gusta mucho el arte en distintas ramas. El arte en sí te gusta. Sí. Perfecto. Y ya que tú hablaste de pintura surrealista, ¿en algún momento tú has tenido la oportunidad de hacer una pintura surrealista? Dibujos, dibujos míos propios. Ok, a modo personal ya tú. Sí. Tú normalmente, eso es con lápiz, ¿verdad, Carbón? Eso es un boceto, normalmente los caricaturistas que ya tienen mucho tiempo lo hacen a ojo, muy rápido, con tinta inmediatamente. Wow. Pero yo necesito por lo menos un boceto porque podría cometer errores que no puedo cambiar. Ok. Normalmente lo hacen así, o sea, toman la tinta y hacen la caricatura. Ok, ok. Entonces, ya sí, me imagino que ya tú tienes un tiempo que, cuando tú dijiste, bueno, ya, o sea, por ejemplo, me imagino que tú lo hacías tú a modo personal, pero llegó un momento en que ya tú le dedicabas más tiempo, quizá como en el momento de ahora. Sí. A partir de cuando tú ya empezaste a tomarlo más en serio, o sea, que tú dijiste, yo voy a buscar la forma de sobrevivir de esto. Creo que eso fue, no sé, a partir del cuarto grado de bachiller, si no me equivoco, empecé ya a hacer trabajos y encargos a personas que querían un retrato de su madre o su hijo. Ok, perfecto. ¿Y qué te hizo venir de Constanza aquí? O sea, ¿tú tienes familia aquí o tú viniste también por el tema de las caricaturas? Tengo familia aquí, pero vine especialmente porque, bueno, Constanza es un lugar perfecto para vivir si tienes dinero. Si tienes dinero, sí. Es un lugar demasiado hermoso. Sí, súper hermoso. Pero cuando te toca progresar, pues tienes que ir a la ciudad. Tienes limitaciones. Sí, sí. Hay limitaciones. Perfecto, señora, mire, ahí vamos viendo cómo va quedando el dibujo. Ah, ok, luego eso es creyón. Ya aquí pasamos a la tinta. A la tinta. Sí, ya cualquier error aquí no se puede cambiar. O sea, ya los errores forman parte de la caricatura. Ok. Ok. Ok, ya para los detallitos pequeños, tú usas otro tipo de... Sí. Ok. Ok, ya lo tenemos. Ok, ya lo tenemos. Ok. Tak. Gracias. Tengo una pregunta, ya para finalizar, ¿qué tiempo te toma hacer una caricatura o un tiempo aproximado si hay una caricatura de una persona sin amor? Aproximadamente una persona como 10 o 12 minutos. De 10 a 12 minutos. Ok, perfecto. Entonces, dile a la gente cómo te pueden seguir, cómo pueden seguir tu trabajo. En Instagram me pueden encontrar como jjart, en la descripción está mi Instagram personal, ese es mi Instagram de trabajo, o sea, ahí tengo caricaturas, filtraciones digitales, a lápiz de grafito, creo que de todo un poco. Qué bueno, bro. Bro, muchísimas gracias, te aburamos éxito en este proyecto y qué bueno que jóvenes como tú luchan por sus sueños y sobre todo por los que quieran, o sea, mira cómo tú vienes aquí a experimentar, a la zona colonial, a ver, y sobre todo también seguir practicando tu arte. Sí, gracias. Así que te auguramos mucho éxito, bro. Y siempre tira pa'lante. Gracias, gracias.